¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy porque hoy nuevamente traigo un nuevo videito. ¿De qué? Se preguntarán. De Roblox. Así es. Hoy nuevamente vamos a jugar Roblox porque, como lo digo siempre, amigo, hay muchos juegos de Roblox y tenemos que jugar, tenemos que jugar Roblox. Y usaremos nuestra ruleta, evidentemente, para saber cuál es el juego que vamos a jugar el día de hoy. También aprovecho a decirles que ya tenemos servidor de Discord, así que está aquí abajo en la descripción, simplemente por si te quieres unir. Bienvenido eres, pásate un buen rato, vas a escuchar música, hablar de videojuegos, de anime, películas, series y conocer gente increíble. Así que, pues, ¿qué esperas para unirte, bro? Ahí está, ahí está, ahí está. No más, ahí está. Y también quería agradecerles por todo el apoyo que le están dando al canal. En verdad, muchas gracias. Me siento muy feliz, muy contento y, pues, eso me ayuda a cada día seguir queriendo hacer más contenido para que ustedes se entretengan y pasen un muy buen rato. Y, pues, nada, no siendo más, pues, vamos a la ruleta, bro. Acompáñame a la ruleta. Vamos, vente, vente, va, vamos, vamos a la ruleta. Y muy bien, amigos, ya estamos aquí dentro de nuestra ruletita con todos esos juegos que nos pueden divertir y entretener. Entonces, pues, simplemente vamos a darle en girar y que pase lo que tenga que pasar, que juguemos lo que tengamos que jugar. Giramos. Y para el día de hoy vamos a jugar nada más y nada menos que My Restaurant. Supongo que va a tratar de un restaurante, tal vez a un tycoon, tal vez tengamos trabajo en un restaurante, no lo sé, pero vamos a jugar. Y sin nada más que agregar que comience la diversión. ¡Corre video! Muy bien, amigos, ya estamos aquí dentro del jueguito dentro de mi restaurante. Obviamente, porque este restaurante es nuestro y va a ser el mejor de todos. Al parecer, si es un tycoon. Ok, nos saludan, obviamente. A ver, siguiente. You have a customer. Give a dim, a, sit, be it, a thing with dim. Ok. ¿Qué coja qué? Ah, que lo atienda. Ok, ok, dime. Ah, ok, los tenemos que sentar. Ok, lo tenemos que sentar. Ah, atiéndeles y recibe su, su dinero, supongo. Tiene un sándwich. Ok, le hacemos un sándwich. Qué fácil, ¿no? Mira. Facilón. Y recibos el sándwich. Toma. Come, come. Mira cómo, cómo disfruta su comida. Gracias. Y ahora tenemos dinero. Ah, claro, y el plato lo lavamos. Lavadito. Ah, ok, podemos contratar personal, dice. A ver, personal. Aquí está. A ver, vamos a contratar a David, el camarero. Sí, ¿qué los, qué los siente? ¿Qué los siente? Yo les cocino. A ver, yo les cocino. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Ay, Dios mío. Ya se nos llenó la gente. Ansiedad. Pero él, él no les toma la orden. Ah, sí, mira, mira, mira. Vale, que él me deje las órdenes y yo les cocino. Tomales la orden, tomales la orden. Y yo cocino. Y yo cocino. Mira, mira, como cocino. Una hamburguesa. Así de fácil, bro. Ya voy, señores. La hamburguesa, ¿dónde sale aquí? Ah, mira, él se las lleva también. Vamos, vamos, vamos. Necesitamos las órdenes de todos ellos, ¿eh? Porque se nos ponen tristes. Buah, amigo, este juego es muy bonito, ¿eh? O sea, está como... No sé, me siento... Me relaja, me relaja. Me siento a gusto. Eso, esto es un no parar, ¿eh? Esto, Dios mío. Mi restaurante aún es principiante, pero mira, a todo el mundo le gusta. A todo el mundo le encanta. Ah, él también recibe los platos, bro. Pensé que los platos los tenía que comer todos yo. Debemos contratar un chef. Vamos a contratar un chef. Un chef. A Princeton. Mira, ahí está nuestro chef. ¿Pero por qué estás allá, amigo, si la cocina está acá? ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Mira, mira cómo le cocina, ¿eh? Le sabe, bro. Mira, recetas. Podemos mejorar las recetas. Ah, mira, estos son todos los clientes. Ok, de momento son clientes muy normales, al parecer. Ah, mira, podemos visitar a los demás restaurantes para saber la competencia y robarles las recetas. Ah, mira, también podemos comprar otro piso, bro. Ahorita, de momento, lo que me interesa es contratar más personal, ¿sabes? Es que en el horno barato creo que no se puede cocinar. Ah, sí, mira. Ah, vale, pues ayudamos al chef. Ah, ok, ok. Yo pensé que no se podía, amigo. Pensé que solo se cocinaba en ese. Así le ayudamos al chef, bro. Mira, hemos despachado... Ah, subiste nivel. ¡Vamos! No sé qué es eso, pero... ¡Vamos! Ah, sí, mira. Ahora tenemos más velocidad al cocinar. Amigo, qué buen jefe soy. Soy el mejor jefe del mundo, ¿eh? O sea, no los exploto, les pago bien, un lugar a gusto y aparte les ayudo. Mira, podemos salir... Mira, mira, todos esos restaurantes. Ah, mira el mío. 20 clientes servidos. 21. Y mira ese. 14.000 clientes. Pero si eso está vacío. ¡Vola, verga! Esto ya es un buffet, bro. No, me sentí agobiado. Vámonos al humilde nuevamente. Volvemos a nuestro restaurante, el humilde. Ah, de hecho, creo que podemos contratar otro camarero, pero me interesaría... ¿Qué contratamos? Mira, podemos contratar otro camarero o otra chef. Contratamos otro camarero, me parece. Ahora tenemos dos camareros. Mira, amigo, que nuestro chef se va, se va, mira. Mira, mira, ¿por qué se va? Jennifer, Jennifer trabaja. Tienes que lavar los platos también. Ayuda a tu compañero. A ver, entre todos los tenemos que ayudar. ¿Por qué el chef está aquí? Vale, de momento, de momento estamos bien. Vamos a esperar un poco a generar dinero. Ah, mira, podemos subir de nivel. Vamos. Hemos perdido clientela, claro, quieren que actualicemos el menú, quieren nuevos platos, pero desafortunadamente aún no les podemos dar algo nuevo. Por eso es que necesitamos innovar. Necesitamos cash, money. Necesitamos que vengan más personas. Vamos a poner, vamos a bailar aquí afuera para que vengan más personas. Ah, ¿viste cómo funciona? Un magnate, bro. Este es, este es, este es importante, ¿eh? Este hombre, este hombre, este hombre nos va a dar plata, este hombre nos va a dar dinero. Yo, yo me encargo de usted, dígame qué quiere. Un beso, le doy un beso, ¿eh? Es que hasta le cocino la comida. Míralo, míralo, es él, es él, es un VIP. ¿Le gusta? Está muy buena, ¿no? En ningún restaurante de esto, en ninguno de esos restaurantuchos va a encontrar algo así, ¿eh? Solo aquí. Es la mejor de la mejor de lo mejor. Se lo puedo asegurar. Si quiere, venga, dime un poquito y yo pruebo también. Bueno, es un poquito lento porque tiene que degustar cada grano de comida. Oye, amigo, mira lo que nos dio. Dios mío, eso sí es propina, ¿eh? Porque ahora, con su gran ayuda, podemos contratar otro chef. Otro chef. Cristina, nuestra otra chef. Mira, amigo, recompensa diaria. 9000. Ahora sí vamos a hacer cositas, ¿eh? A ver, ¿qué compramos? Ah, mira, ¿qué lavaplatos tenemos nosotros? Tenemos este feo. Ok, vamos a comprar uno más grande. Me gusta este. Este. Este de 500 lo compramos, ¿cierto? Vamos a comprar este. ¿Cómo lo ponemos? No puedo quitar eso. Ahí estamos. Y quitamos este también. Y ponemos este justo acá. ¡Qué bonito, bro! ¡Qué bonito que se ve! Vamos a vender esta también, ¿eh? Vamos a comprar una más decente. Vamos a comprar al menos esta, la normal. Compramos una normal y botamos este. Lo giramos para que quede bonito. ¡Toma ya! Ahora sí que hay nivel. A ver si puedo comprar más mesas, bro. Me gustaría comprar más mesas. Ok, compramos silla barata. Vamos a comprar una silla más exclusiva, ¿sabes? Vamos a comprar dos. Dos sillas exclusivas. Y una mesa. Y una mesa tiki. ¡Epa! Sí. ¡Oh! ¡Subimos de nivel! ¡Vamos! Pero vale, necesitamos alfombras también. Vamos a comprar unas alfombras también. Aquí están. Me gusta, me gusta la roja. Va a ser nuestra marca. Necesitamos tres alfombras. Vale, y también podríamos comprar unas plantas para que sea más bonito. Vitrina de recetas. Compramos una vitrina de recetas. La ponemos esto así. Después vamos a poner la mesa. Así. Después la otra silla. Así. Ok, mira, podemos poner más sillas. Esta que sea una mesa grande. Mira, mira, podemos poner más, 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 más sillas acá. Mira, necesitamos cuatro sillas más. Una, dos, tres y cuatro. Vale. Toma, toma, toma. Mira, una mesa para cinco, amigo. Mira, vamos a poner una plantita allá. Una plantita acá. Y la vitrina la podríamos poner aquí en esta parte, ¿no? Mira, quitamos estos dos. Oh, amigo, ya estamos subiendo, eh. Estamos subiendo el nivel. Mira, mira, mira cómo se ve esto ya. Oh, amigo, vamos a contratar otro chef, otro camarero. Necesitamos otro horno de estos. ¿Dónde está el horno? Aquí está. Y lo ponemos justo acá. Oh, Dios mío, amigo, me encanta cómo se está viendo este restaurante. Vamos a comprar otros dos de estos. Otros taburetes, dos taburetes más para que coman en la barra. Claro que sí, para que desayunen ahí. Compramos otros dos taburetes. Vale, genial. Y los ponemos justo acá. Mira, nuestra barra de desayunos está increíble, impecable, hermosa. Y ahora compramos dos de estas. Vamos a hacer una, 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 otra vez una mesa más humilde. Aquí, que todo el mundo coma cerquita, que todo el mundo se sienta junto. Ah, mira esto. De hecho, esta es para, esta puede ser mesa para cuatro, pero en el momento que sea para dos. Bien bonito. Mira, un letrero de abierto. ¿Y dónde lo ponemos? ¿Lo podemos poner afuera? Pero me gusta en una ventana. Aquí. Claro, y entonces todo el mundo ya ve y dice, oh, está abierto. Dios mío, ahora sí que estamos llenos, eh. Mira, ahora tenemos perros calientes y croissanes. Todos los lavaplatos actualmente están llenos. Joder, amigo, necesitamos más. Vamos a tener que empezar a expandir. Claro, hubiéramos comprado el doble. Ok, esperemos a conseguir, a conseguir el dinero para comprarnos el lavabo doble. Nos faltan cinco dólares. Ahora, lo compramos. Toma, ahora sí. Claro, brother, más eficiencia, porque le cabe, mira, 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 mira cuánto espacio habrá ahí. Oh, amigo, mira, un regalo, un regalo, un regalito, y ahí hay un hombre pequeño, mira, un hombre pequeñito, otro hombre pequeñito, ahí está Santa Claus. Él fue el que nos dio el regalo, bro, no me había fijado que era Santa Claus. Nos sentamos a comer con Santa. Pero, ah, claro, y estos son los duendes de Santa. O sea que Santa Claus, Santa Claus es un cliente importante, me parece a mí. Mira, ahí está Santa. Ah, ya somos nivel tres. O sea que ahora tenemos más comida. Mira, ahora tenemos burrito y jamón. A ver, compramos esta cocina, y ya comprada la cocina, vamos a mirar si podemos contratar al chef. Le ponemos otra cocina. Aquí está. Toma. Vale, ya son cuatro chefs. Mira, amigo, todo el lugar está lleno de duendes. Qué bonito. Hay un regalo. Nos dejaron un regalo. Oh, gracias Santa. Otra vez está lleno todo esto, bro. Vamos a necesitar otro lavavajillas. Vamos a tener que quitar las mesas, aunque estén comiéndolo, lamento. Lo lamento, el restaurante está cerrado por un momento, eh. Vale, esto va acá, esto va aquí, esto así, mira. Ponemos tres acá, ponemos la esquina, y ponemos otros acá. Ay, las sillas, bro, las sillas, claro, las sillas, bro, ¿dónde se van a sentar? Vale, 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 ahora necesitamos más sillas. La cocina está más amplia, eh, y el restaurante más chiquito, siento yo. Siento que algo salió mal, algo salió terriblemente mal. Aquí están, uno, dos y tres. Uno, dos y tres. Creo que también necesitamos uno de estos de acá, amigo, necesitamos otro de estos. Voy a poner otra de estas. Hacemos a que termine de comer para que nos dé el dinero, ¿sabes? Y luego ahí sí. Dios mío, este hombre come, tiene su tiempo, ¿sabes? Vale, y ahora ponemos esta acá. Vale, la idea es cambiar este por otro de estos, ¿sabes? Que de hecho ya lo podemos comprar. Genial, vale, y ponemos este acá. ¡Vamos! Ahora sí que sí. Subiste, subiste nivel. Vamos. Hemos atendido a 156 clientes. Cocinamos, yo quiero cocinar, vamos a cocinar este. Toma ya. Lavamos el plato. Ya podemos comprar otra cocina. La voy a comprar mientras podemos contratar a otro chef. Oh, creo que ya podemos contratar otro. Subimos de nivel, somos nivel 4. No, necesitamos 1700. La idea, obviamente, después va a ser comprar mejoras, ¿sabes? Vale. Este es el único restaurante en el que estás comiendo y alguien llega y te empieza la comida, mira. Come, 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 come. Vale, bro. Vamos ahora sí a contratar al chef. Willow, nuestra nueva chef. Ahora me gustaría cambiar una de las cocinas, ¿sabes? 1400 valen, creo. 1400 valen. Necesitamos 1400 y cambiamos una de las cocinas. Ahora tenemos más recetas. Uh, amigo, mira, tenemos pechuga de pollo y una sopa de tomate, claro que sí. Sopita de tomate. Qué ganas dan de venir a comer a mi restaurante, la verdad. Sentamos al VIP, porque ese nos va a dejar una buena propina, ¿eh? ¿Me das tu dinero, por favor? Quiero tu dinero para comprarme una cocina. 350 nos dio. Nuestra primera cocina mejorada, bro. Qué hermoso. Toma. Qué bonito. Oh, amigo, mira, esto prepara la comida tres veces más rápido, ¿eh? Vale, estoy muy feliz con nuestro restaurante, la verdad. Pero bueno, hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Y haciendo estas cuestas me ayudarías bastante, me apoyarías muchísimo, en verdad, te lo agradecería un montón. Tampoco olvides, si quieres conocer personas y pasar un muy buen rato, abajo en la descripción está el servidor de Discord, que ya está activo con muchas funciones divertidas que puedes realizar justo allá, claro que sí. Tampoco olvides ver este videito de acá, este video, en específico, este video. Jugamos 60 seconds y pues no sé si quieres saber si sobrevivimos o no sobreviví, entonces pues ¿qué esperas para darle click, amigo? Y también justo por aquí te dejo una lista de reproducción con todos los videitos de Roblox que tenemos hasta el momento para que te diviertas y te entretengas, claro que sí. Y pues, básicamente sería eso. Y pues sin nada más que agregar, pues muchas gracias y hasta la próxima. Bye bye. Corte. Se iba. ¡Suscríbete al canal!